Estamos de regreso, me acompaña el doctor Alejandro Zurita y bueno pues esta mañana vamos a platicar acerca de los tratamientos necesarios para eliminar la grasa, la celulitis y la flacidez. Buenos días doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Ale, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y le comentaba yo, venía de broma, que esos tratamientos pues vaya que nos interesan a las mujeres porque es algo que necesitamos erradicar rapidísimo, sobre todo ahorita que vienen las vacaciones. Claro, definitivamente, desgraciadamente ocupamos un deshonroso, bueno, de los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a sobrepeso y obesidad. Entonces, es bien importante que nosotros trabajemos la grasa corporal localizada y el día de hoy afortunadamente se puede tratar con aparatos, ya no hay necesidad de inyecciones, de cirugías. Obviamente, como médico pues es mi responsabilidad y se los manifestamos en la clínica, pues que se asesoren con un nutriólogo. Sí, por supuesto, porque tampoco es magia. Claro, definitivamente, ¿no? Ahí a nuestros pacientes siempre les comento que es lo más importante, ¿no? Pero ahí contamos con una excelente gama de aparatos para eliminar la grasa localizada. Todos son de lo más moderno, son muy efectivos, siempre y cuando asistamos, ¿no? Sí, por supuesto. Doctor, ¿las sesiones de este tipo de tratamientos las va marcando el propio cuerpo de la persona? Claro, fíjate que a título personal yo hago un plan específico para cada paciente. ¿Qué quiere decir? Yo valoro previamente a mis pacientes antes de que entren a un plan. De esta manera yo preparo todo para que ese paciente tenga resultados óptimos y pues sean específicos para la zona que quiera tratar. La longita, el brazo, la cadera, todo se puede tratar, ¿no? Doctor, ¿en el rostro también se puede poner la grasa? Claro, fíjate que hoy por hoy tenemos una tecnología muy nueva, es lo más novedoso a nivel mundial, que se llama criolipólisis. Con esta terapia eliminamos la grasa de la papadita, por ejemplo, de manera permanente. Es el único tratamiento a nivel mundial que nos garantiza una pérdida corporal del 30% de la grasa que se trabaja en ese momento de manera permanente. Es algo muy similar a un procedimiento quirúrgico que hacen los cirujanos plásticos, que es la lipodepapada, ¿no? Aquí, bueno, pues vemos algunas imágenes. Esto también es lo más moderno. Han llegado a nuestro país el tratamiento con enzimas. Estas enzimas que les llamamos de diversas maneras, fat injection, la lipoinyección, nos ayudan para eliminar grasa localizada también. Aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que son ondas de choque. Un problema muy común en nuestros pacientes es la celulitis. Todos tenemos celulitis en mayor o menor medida. Entonces, también contamos con tratamientos no invasivos para el manejo y el tratamiento de la celulitis hoy por hoy, con excelentes resultados. Y también para caballeros, porque luego lo pensamos nosotras las mujeres y decimos, sí, somos las que nos estamos haciendo este tipo de tratamientos, pero aquí vemos a los hombres que también ya se preocupan por verse mejor. Claro, fíjate que año con año se hacen estadísticas, la medicina es de mucha estadística. Ahora, entonces, este año se espera o se esperaba un 20% de incremento en la consulta de varones. Yo creo que ya la sobrepasamos, afortunadamente, ¿no? Esto es para que todos, todos puedan acudir y hacerse un tratamiento estético de moldeado corporal, como nosotros le llamamos. Doctor, ¿a dónde va a parar esa grasa? O sea, ¿se disuelve, se deshace? ¿Qué le pasa? Fíjate que esta es una pregunta bien interesante y muy común. La grasa principalmente se oxida. ¿Qué quiere decir? Nosotros no quemamos la grasa, como por ahí a veces decimos, ¿no? La grasa se oxida. Por eso es importante que en conjunto con todos nuestros tratamientos, realicen activación física aeróbica. Caminar, una trotadita, natación, spinning, todo esto nos va a ayudar a que la grasa se oxide y la eliminamos de mejor manera. También nos ayuda nuestro sistema linfático. Por eso, después de cada sesión, recibe un masaje linfático nuestro paciente. Es decir, hay días que con nosotros recibe hasta tres sesiones en un solo día. ¿Verdad? Esto es muy completo y de esta manera garantizamos que no se vaya la grasa a las arterias, a otros lugares que no deben de ser. Ok. Entonces, no es como que nada más, bueno, pues ya se hizo y así queda, ¿no? O sea, hay que darle un seguimiento. Claro. Por eso es bien importante que los pacientes acudan con médicos que estén capacitados para la realización de estos tratamientos. Nuestro equipo está totalmente certificado y, bueno, esto en sentido de que sepamos qué va a pasar con la grasa, hacia dónde se va, qué sigue después de nuestros tratamientos, ¿no? y cómo hay que complementarlos. Esto es bien importante. Doctor, ¿hay que fajarse después de estos tratamientos? No necesariamente. Hay procedimientos que sí lo ameritan. Por ejemplo, la hidrolipoclasia que se hace también es inyectar solución salina en la zona que vamos a localizar, a trabajar, con algunas sustancias lipolíticas, o sea, que destruyen la grasa. Y después se da una cavitación, nosotros utilizamos cavitación 4D, que es lo más novedoso a nivel mundial. Es tres veces más potente que la cavitación común, ¿no? Entonces, se hace este procedimiento, se faja y de esta manera, pues bueno, hay un mejor resultado, ¿no? Corremos el riesgo de que se vuelva a juntar la grasa en esa zona, doctor. Fíjate que es la plática que siempre tengo con mis pacientes. ¿Qué quiere decir? Si nosotros acudimos a nuestra consulta, pero saliendo nos vamos a los taquitos de tripitas, pues bueno, definitivamente vamos a tener una ingesta calórica y un incremento. No específicamente en esa zona, porque el cuerpo no decide dónde vamos a perder, pero nuestro mapa genético sí dice dónde lo vamos a almacenar. Entonces, si yo estoy trabajando el abdomen, en esa zona no vamos a disminuir, vamos a disminuir, pero posiblemente en el brazo es donde ganemos esos taquitos de tripitas, ¿no? O en la cadera o en las piernas. Cada uno tenemos bien definido. Diferente. Por eso también es bueno entonces el consultar a un nutriólogo para poder llevar ese régimen alimenticio. Definitivamente. Yo soy un firme creyente que la nutrición es la mejor opción para todas las enfermedades. Acérquense con su nutriólogo, es lo más importante. Obviamente con el equipo médico, con el psicólogo y con el activador físico. El tratamiento del sobrepeso y la obesidad se debe de tratar de manera integral. Así lo hacemos en Clínica Viva y Medicina Estética, doctor Zurita. Nosotros tenemos todo el equipo para que nuestros pacientes acudan con nosotros. ¿A partir de qué edad, doctor, es conveniente realizar este tipo de tratamientos? Bueno, se puede tratar desde los 16, 18 años, ya que obviamente vayan acompañados con un mayor de edad, con sus padres o tutores. ¿Por qué? Porque desgraciadamente cada vez estamos teniendo más jóvenes con sobrepeso y obesidad. Por ahí en las redes sociales circulaba hace poco un niño que se infartó por problemas cardíacos. Esto es algo muy triste. Hay que controlarlo, hay que evitarlo. ¿Y hay alguna indicación por la cual no se pueden realizar estos procedimientos? Claro. Como nosotros manejamos aparatos que producen calor en algunas ocasiones, es importante que nuestro paciente no tenga placas metálicas posteriores a una cirugía en el lugar donde vamos a tratar. Es importante que si tuviera una cirugía abdominal previa, sea con por lo menos un mes de antelación. Y bueno, que no padezcan problemas con su colesterol o triglicéridos, o sea, una dislipidemia severa. Doctor, entonces pudiéramos decir que a lo mejor el primer paso pudiera ser visitar a un nutriólogo y llevar a lo mejor un plan alimenticio. Y ya esas zonas que de plano pues no se bajan, ¿pudiéramos complementarlo con esto? Claro. Estos tratamientos fueron creados para el control y el manejo de la grasa localizada. Te repito, ahí en Clínica Vive tenemos nutriólogo, tenemos activador físico, psicólogo, para que se haga de manera correcta. Tenemos que hacerlo todo a la par. ¿Qué pasa si el paciente decide solamente hacer sus moldeados? También va a bajar. Pero, y esto se los digo siempre en consulta, si no modificas tus hábitos alimenticios, si no te activas físicamente, pues lo vas a recuperar. A lo mejor en seis meses, ¿no? A lo mejor en dos años, pero lo vas a recuperar. Y a lo mejor si estamos comiendo de más por algún problema psicológico, también entra ahí en la grasa. Exacto. Exacto. Sí. Esto debe de ser muy, muy integral, muy puntual y tiene excelentes resultados. Tenemos pacientes que con apoyo psicológico, activación física, nutrición, en un solo paquete, o sea, en solo 10 días de tratamiento, ha bajado 17 centímetros de abdomen. Esto es increíble, ¿no? Es mejor que una cirugía en algunos casos, ¿no? Por supuesto. Si ya se realizó alguna cirugía, ¿se puede realizar este tratamiento? Fíjate que es una excelente pregunta. Definitivamente sí. Hay cirugías o, perdón, hay procedimientos en los cuales el paciente no queda conforme con la cirugía. Entonces, ya no quieren ser sometidos a otro procedimiento quirúrgico. Se le hace un plan a su medida y se hacen las terapias oportunas para que de esta manera elimine esa grasita que faltó o en ocasiones terminan con flacidez o terminan con irregularidades en la piel. Entonces, nosotros hacemos ese tratamiento para que su piel quede íntegra. ¿La flacidez para las mujeres embarazadas, doctor, también con este tratamiento? Claro, definitivamente. Tenemos la crioterapia. Esta crioterapia que nosotros tenemos es de última generación. Al mismo tiempo que va congelando la grasa y la va eliminando, va generando un rayo infrarrojo que tensa la piel. Entonces, esto es un temor de muchos de nuestros pacientes. Oiga, doctor, pero me voy a quedar flácida después del tratamiento. No, para nada. ¿Verdad? Tu piel se va a ir tensando y de esta manera vas a tener excelentes resultados. Perfecto. Muy bien, doctor. Si lo necesitamos de emergencia también para estas vacaciones, ¿se puede? Claro. Y agradeciendo su invitación, agradeciendo tu invitación, Ale, les quiero comunicar a todos nuestros pacientes y a todo tu hermoso público que a partir de hoy, al final de este mes, tendremos de regreso nuestra promoción de moldeado. Diez días de tratamiento, más de 20 sesiones por solo 2,500 pesos. Para que estén listas y listos para todas sus vacaciones. Sí, que no se nos llegue el tiempo de llegar y lucir un bikini y ándele, que no se pueda, ¿verdad? Doctor, ¿dónde lo vamos a localizar? Teléfonos, dirección. Gracias, Ale. Estamos en calle Negrete, 124, entre Patoni y Zarco. Ahí estamos, zona centro. Estamos a sus órdenes. Perfecto, doctor. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. El gusto es mío. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nos vamos a la pausa comercial. Regresamos. Es muy breve. Gracias. Gracias.